Buenas buenas y un saludo para las 15 personas que por alguna razón decidieron suscribirse al canal. Vamos a estar jugando un poquito de Hearthstone y quiero probar este mazo de brujo. Tengo muy alto esto, me escucho una mierda. Quiero probar este mazo de brujo que en realidad es la típica zoo de demonios, pero me falta alguna carta así que está no sé cómo... cómo puede funcionar. Se supone que están en los poderes sobrecogedor justamente para romper los huevos nunca mejor dicho. Sargento Abusón también para los huevos. Algunos bichitos de arranque bastante molestos. Un silencio, un malabrista de cuchillo que puede estar bueno con la explosión de diablillos. Incluso la explosión de diablillos está buena para Malganys y está buena para el gigante. Está el Shadowflame como limpieza de mesa que también puede estar bueno usarlo con Silvanas y llevarnos algún bicho. Clama vacío para sacar algún demonio que puede ser el Dunwar o Malganys o alguno de ellos. Estos que están acá. No sé si estoy grabando el cursor en realidad. Ya me pasó la otra vez que no grababa el cursor. Pero bueno, esto es el mazo. No tiene mucho misterio. Vamos a ver si le podemos ganar a alguien y sería muy feliz. sacerdote. 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 No tengo ni idea que puede ser. Dragones tal vez. No sé si me estoy gustando mucho. Sacerdote dragón. Me quedaría con esto. Me quedo con tarot de vacío. No me quedo con tarot de vacío. Si le vas no la quiero. Dos trepadoras que apases mucho. Me quedo con tarot de vacío. einfüento. O no. Prefieroan turno dos o alguno de los turnos uno mini de vacío. Tampoco es lo mejor, mano. Tengo una gran cantidad de costes de dos, así que vamos a jugar uno cualquiera, cualquiera no. Bueno, puedo jugar para matar a la Cleria si llegara a tener. No, no la tuvo el turno anterior así que no. Dudo seriamente. Vamos con A. Vamos a empezar a pegarle. Uh, qué violencia. Qué violencia. Se lo puedo. 3, 4, 5, 6. Se lo puedo silenciar. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Puedo hacer todo. Se lo puedo silenciar e ignorarlo por completo. No sé qué hacer. 3, 4, 5, 6. Con Lobo y Abusón lo mato. No. Tengo mucho. Dale, vamos a ver. Vamos a hacer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No. No estuvo bien jugado así. Capas a ver la silenciadora. Ya fue. Ay, oh my god Eso si tuve Solo por eso va a quedar la pena Perdón, perdón Pido discul... Muy grosero ese gigante Tengo que jugar otra Pues no llegué a probar nada ¿Qué era turno 4? Turno 4, no he hecho 8 Jaina Tu alma será mía Nunca se gase con esto Es que teniendo el huevo me puedo quedar la presa del cogedor de mano No es ninguna tontería me parece Esto me lo quiero quedar Esto me lo quiero quedar Ya fue Bien Bueno, esto que siempre tengo coste bajito para arrancar El tema es Que no me haga la mesa Esto es un modo de robot, tiene toda la pinta ¿No? Bueno A ver, me busco este humo Si es la robot Empezó realmente mal, no me suena algo que se agarro No sé que jugar Malabrista, para ir sacando cuchillos después Trepadora Voy a dejar el huevo Malo que pegue Arriesgo de que se coma una descarga de escarcha Lo que voy a jugar Vale, hijo mío Uh Dion is coming Este es el típico Es el de mago de congelar Este de escarcha, loco Y es una locura matar a esto Tres, cuatro Es medio loco, ¿no? No sé qué va a ser No sé qué hacer Tienes cuatro, cinco, seis, siete Me faltan tres de daño que lo pueda con esto Tengo que sacrificar algo Me saco a provocar No quiero que me limpie la mesa ahora Ya me jodió bastante Tengo que haberlo dejado Tengo turno cuatro Tengo Silvana Pasad, ya me la hice salpedo Tener mucho bicho en la mesa Porque me va a estar rompiendo Toda la partida este muchacho Vale, Kevin Hurri, Kevin No tengo ni idea con qué secreto juega este loco Este demas Eh, voy a hacer esto Por si es el copiar Bueno, estos son todos Todos bloques de hielo Y cosas de eso Todo para curarse Como buen c*** que es Me va a aguantar hasta el final Y seguirse curando, ¿sí? No me sorprende Voy a tirar esto Si le pegara Si le pegara No estaría mal Que le pegar Tradeo ya Es lo mismo Es lo mismo La pregunta es si lo mato o no lo mato Yo creo que sí No Ignorar Ignorar Que ahora en el huevo Y después que vaya al área Va, eso Vale, era lo mismo Más o menos Era lo mismo Más o menos Silvana Silvana ¿Para qué? Silvana ¿Para qué? No sé Para qué Uh, qué bueno Si sale redondo Que gano No, me quiero guardar silencio No tengo por qué pegarle Voy a hacer esto No más Para que no los pueda matar Con la habilidad Y si le pegas El tiro acá No menos No, no No, no Qué necesidad Te lloro el mosquito Qué mazo de mierda este Me lo mata al solo Sabe como Tienen que ignorar No sin antes Yo creo que está bien silenciarles No quiero más No quiero más Ahora viene otro Ahora viene un Fogonazo Grande como una casa No No tiene más área ¿Para qué era eso, no? Tengo que matarlo Como sea Es que no sé Es que no sé Porque tenía que haber hecho saltar El cosa en este turno Tampoco quiero seguir robando Porque Que busco Tiene que haber hecho saltar El El cubo Bueno, tampoco podía Ya me está volviendo Qué asco de ser humano Lástima que No le voy a dejar que robe carta Sustanant Eh Tres Foto Cinco Lo dejo a uno Quiero dejar Uno Eh Quiero para Malganis Tengo que esto le da así, esto le va a poder el hechizo en el que lo puedo bajar Y todo depende de lo que robo él Ah, tiene 10 maná, tiene que sacar a Samargania encima, que no lo podes con una bola de fuego, si fue bola de fuego y tiro Decime que no lo tenes Ah, otro cubo más, que asco de ser humano que sos Y ahí está la bola de fuego, que la está preparando Ahí está la bola de fuego, que la está preparando Creo que estamos en problemas, ¿no? Esto claramente Es el mismo No puedo robar, que bueno No robo nada Es que esto si lo mato Pone otro Pues ya fue los dos, ¿no? Ya saltaron los dos El otro no me importa tanto, capaz Igual No tiene que haberlo hecho No tiene que haberlo hecho, pues es una carta menos Para que le salga Como el horto la jugamos, pero se puede Ahí está, no sé qué más quiero pensar No me interesa bajar nada Está uno de bien Tiene que tener la bola de fuego Dos bola de fuego en mano, no creo que tenga Bola de fuego Descarga de escarcha Son cuatro Cinco, seis Si puede tener la bola de fuego, escarcha y tiro O puede irse a c*** también y dejarme ganar Por más que haya jugado como el C*** Me lo merezco La pregunta es que cartas era esa, ¿no? Bien jugado Sí, la tiba teníamos a salir C*** Seguí redondo, la verdad Vamos a dejarla acá No se vale mucho C*** 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 C***